Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Ni siquiera el saber que el novio estaba estrechamente involucrado con una de las invitadas. ¿De qué habla? Bárbara sabe perfectamente a qué me refiero. Porque la invitada de la que estaba hablando es usted. ¿O qué? ¿Qué? ¿Me va a negar su romance con Damián Gallardo? ¿Eh? Listo, Obregón. ¿Me puedes ver? Ahora no, Barbie, porque estoy ocupado jalando la cuerda y hablando contigo. Pero hasta hace un momento sí te veía. Solo quiero recordarte que del dinero que ve en la lancha una parte es mía. ¿Te queda claro? ¡Por supuesto, Barbie! Ahora no puedo hacer la repartición, pero... Óyeme bien, remedio de psiquiatra. No se te ocurra hacerme una jugarreta. Si en algo valoras tu miserable vida, no se te ocurra. soñabas con el amor de un príncipe. Esos sueños no se pudieron morir, hija. No puedo permitir que te aísles del mundo en este convento. Lo que tú me estás pidiendo es una forma de escapar. Y nuestro señor nos dio la vida para vivirla. No para encerrarla en cuatro paredes. Para evadir tus problemas, hija. Madre, se lo imploro. Acepte que entre a la vida religiosa, por favor, porque... porque yo ya no tengo vida. ¿Quién más conoce la existencia de Rebeca Sánchez? Eso, señor Santoro. Es algo que no le incumbe. ¿No le parece que ya son varios secretos los que le estoy guardando? ¿Y según usted eso nos hace socios? No, 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 Bárbara. Estoy muy consciente que se necesita mucho, mucho más para ser su socios. Precisamente por eso estamos aquí. Porque creo que con lo que le voy a ofrecer va a reconsiderar mi propuesta.